Bueno pues estamos aquí un día más de vuelta en el canal con Dragon Quest Chicos, chicas, bienvenidos al siguiente capítulo Vamos a seguir desde este punto Donde lo dejamos, en la capilla Vamos a ver que podemos hacer hoy chicos Para empezar, bueno, comentar un par de cosillas, detalles Con importancia, algunos de ellos con mucha importancia Vamos a volver ahora para empezar al Valle Triangular chicos Porque ya como veis he adquirido bastante más monedas de oro Fora de cámara, yo no se si lo dije Aunque no, lo dije pero no lo dije rotundamente claro Vale, que iba a conseguir monedas de oro Pero en fin, las he conseguido como veis Chicos, vale, fuera de cámara Consiguiendo, eso si lo dije Consiguiendo fichas en el casino de Bacará Pues, bueno, podemos comprar anillos de oración Ya lo hicimos anteriormente de hecho Y pues después venderlos, vale Revenderlos a cualquier tipo de mercader Para hacernos con dinero Con bastante dinero chicos Vamos a ver, vamos a volver A aquí, perfecto Y ahora Bueno, vamos a comprar todo lo que hay aquí En el valle Que me quedé con las ganas, como ya sabéis De comprar ciertas cosillas Como por ejemplo El arco ancho para Fabricar El último arco de Ángelo Arco de Odín Y bueno, más cosas, ¿no? Que seguramente pues todo el oro que vamos Vamos consiguiendo Pues se va a gastar muy rápido, la verdad Porque de hecho ya vimos toda la mercancía Lo cara que era Era carísima, pero bueno Vamos a ver Esta es, vale, perfecto Bueno Las armas ya las vimos Cuales tenían, ¿no? Daña dragones Con esta por ejemplo Se puede fabricar Una mata dragones Si no me equivoco Combinándola con un talismán sagrado Lo metéis en el pote Creo que es así la mezcla Corregidme si me equivoco Bueno, probarlo Si no sale Este arma que os comento Pues es que la mezcla no sale Pero bueno Yo juraría que sí salía La mata dragones Pero bueno Vamos a lo que nos interesa Vamos a comprar Arco ancho Vale En la bolsa Vale, y ahora esto Sí, para Yangon Perfecto Machado pesado Muy bien Vale, ya nos hemos dejado 50.000 de oro, ¿eh? Así En un plis Joder Bueno Vale Equipado queda ¿Qué más? Espada 20 izquierda Nada Hacha real Tampoco Esto menos todavía Que baja mucho más ataque Aunque la mata dragones Y si lográis combinarla Y fabricarla Pues creo que sube bastante más ataque Que esta Que la daña dragones Pero bueno Ni caso Tenemos equipada La espada metalíquida Como ya sabéis Y no creo que Incluso la mata dragones Sea más potente que esta Pero bueno Vale, pues A ver Vamos ahora sí A fabricar este arco Para Angelo Chicos Arco de Dean A ver si me acuerdo De los ingredientes Creo que Tenemos que mezclar Este arco Que hemos comprado Arco de Eros Que es este Que lo tenemos con Riku Perfecto Vale Marco ancho Perfecto Y arco de Quirón ¿Qué es este? Arco de Quirón Vale Los tres Venga Los mezclamos ahí El trío de arcos Y a esperar Parece que sí Que la mezcla se puede hacer Vale Bueno Como es un objeto De categoría alta Porque es el arma Más fuerte del juego No solamente por ser Tipo de arco Sino en sí En general No sé si había otro arma Más fuerte Creo que no Pero En fin Como tal Pues el arma Va a tardar un poco En fabricarse Vale Ya comenté que Contra mejor objeto Fabriquemos Pues el tiempo de espera Es mayor Pero bueno Vale Bien Siguiente punto Chicos Antes de continuar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a volver De nuevo A ver A la residencia Del sumo pontífice Para coger objetos Y desde aquí No se puede llegar Con el conjuro este Bueno A ver No pasa nada Plan B Con la piedra Venga Me parece raro Que no esté marcado ahí El destino Pero bueno Con la piedra Llegamos en un momento Vale Ahí Con el transporte aéreo Muy bien A ver Bueno Mientras tanto Ya sabéis La historia Se va a centrar Ahora en Neos De hecho Fijaos que La hoja Oscura La hoja morada Está justamente ahí En esa isla Isla de Neos Así que En este capítulo Pues veremos Que Que pasa En este En este lugar Chicos Como se desenlaza Todo esto Vamos a ver Aquí Bien A ver Es aquí No Pues Me he confundido de parada Hostia puta Si es aquí Pero nos ha dejado un poco lejos Joder Vamos a ver Si podemos A ver Vamos a llamar A nuestro querido tigre Ya que estamos aquí Aunque no sé si aquí Se puede manejar Vamos a ver Igual no se puede A ver ¿Dónde coño está? El cascabel Tío Aquí vale Bueno Si vale Parece que se llega Nuestro querido tigre Muy bien A ver Pues venga Vamos a buscar este sitio Chicos Y Fush Espera Que igual Ni se puede Llegar Pero vamos a intentarlo A ver Con combates De promedio Como siempre Venga Esto va a ser Cosa de Riku Si En Si Si Vale, vale. A ver. Esta residencia no es verdad, es la que está más arriba. Anda, mira, un cofre. Oh, mira que bien. Cofrecico, no te esperaba, tío. Vale, venga. Metemos aquí la zarpa. A ver que sacamos. Simiente de defensa. Vale. A ver, porque tengo la ligera impresión de que no vamos a poder llegar, chicos. Va a haber que ir con... El pájaro. Con la piedra de la de diabe. A ver, por aquí arriba se puede subir. No se puede. No se puede, tío. Sí, hay que, en efecto, conseguir el poder de volar otra vez. Venga. A ver si esta vez... Aterrizamos bien. Vamos a ver. Aquí. Ahí, venga. ¿Y por qué no puedo meterme dentro? Que si no, me meto dentro, tío, con el pájaro. Dentro de la residencia. Vamos a ver. Vale. Pues venga, vamos a coger objetos, chicos. Los que haya. No había muchos. Habían cinco o seis, pero... Uno de ellos... Bueno, tres de ellos, si no me equivoco. Dos eran mini medallas y el tercero era... Una túnica. Una túnica de sabio. Que va a venir muy bien para hacer otra mezcla. Con el pote, pero bueno. Poco a poco. Vamos a ver. Como aquí no hay peligro. Por aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Está ocupada. Sí, ya lo veo. Por tres marujas. Venga, me voy. Vale, mira. Aquí he visto un saco. Bueno, dos sacos. Quien dice uno, dice dos. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Vale. Es que no sé si los objetos estaban abajo o arriba, tío. Creo que estaban arriba. Vamos a verlo. Bueno, mira. Aquí hay armario. Aquí igual sí hay algo. Vamos a ver. Eh, sirvienta. No mires, ¿vale? Gracias. No mires. Si falta algo, yo no he sido. Mira, aquí hay algo. Vale. Esto es. Perfecto. Túnica de sabio, chicos. Aquí están los probadores. A ver. Tenemos. Vale. Mini medalla. Perfecto. Simente de vida. Y nos quedan más. Vamos a probar a subir. Por las escaleras. O por aquí. A ver. Aquí hay más puertas. No, ¿verdad? Vale. A ver. Esto parece un ataúd, ¿verdad? Aquí sí. Imagino que está aquí el sumo rey pontífice. Sí. Es bonito ataúd con una ornamentación exquisita. Maravillosa. Como la vida misma. Sí, señor. Vale. A ver. Mira, otro marico. A ver. Mete la mano, Riku. Por favor. Gracias. Vale. Otra mini medalla. Perfecto. Bueno, ahora que me estoy acordando, chicos, hablando de esto, mini medallas, tenemos que ir otra vez al castillo de mini para recibir el penúltimo premio que nos puede dar. No sé si ya tenemos las medallas necesarias para este premio, pero imagino que sí. Vamos a mirarlo después. A ver si no está ese objeto. Aquí no hay nada. Vale. Ahí hemos estado. Perfecto. Bueno. Vale. Pues nos queda una puerta. Nos queda... No sé si es esta puerta. O por aquí hemos venido. A ver. Sí, sí. Por aquí hemos venido, ¿verdad? O no. Espérate porque ya me he hecho un puto lío, tío. Sí, sí. Vale. Por aquí hemos venido. Sí. Vamos a ver. No, pues esto o es idéntico, tío, o esta cena es idéntica, el patio, o no sé yo, ¿eh? Porque... Por donde hemos venido es aquí. Vale. A ver. Sí, pues es parecido, ¿eh? Joder. Vale. Vale. Aquí una puerta. A ver si nos dejan pasar. Hola. ¿Me dejas pasar? Soy un... Explorador. Parece que sí, la puerta está abierta, vale. Pero no hay nada. No hay una mierda. No hay ni tesoro, no hay nada, tío. Joder. Hola, venga. Ya puedo cerrar, gracias. Muy bien. Bueno, pues ya creo que no hay nada más, chicos, ¿vale? Vamos a mirar, de hecho, por cierto... Que siempre se me olvida, ¿no? Mirar a ver si... Con esta habilidad de Yangu's... Parece que no. No hay nada. Vale. Pues mira. La pista que nos quedaba. A ver si hay... O no hay más objetos. Parece que no. Muy bien, pues... Vamos a... Vamos a volver... A ver si me acuerdo, chicos. Espérate, porque quiero volver a Orcus. Al continente lado, es decir... Vamos a ver si puedo... Ir hacia allí. O si me acuerdo dónde estaba. Estaba por aquí cerca, en este continente. Vamos a ver. Si no, pues con el conjuro a este... El teleregreso, quizás llegamos antes. Pero ya que estamos... A ver. Sí, porque es que ni siquiera si es por aquí, tío. Esto. Esto. A ver. Vale, más fácil. Venga, aquí. Directamente. Muy bien, entramos. Venga, vamos a buscar a Marek, chicos. En su habitación, ¿vale? Después de todo lo que hemos pasado... Todos los acontecimientos, después de que le visitáramos la primera vez... Pues nos tiene que dar algo. Que son plantas recónditas, ¿vale? Que nos tiene que dar tres, si no me equivoco. Concretamente, tras vencer al último jefe... Del capítulo anterior. Es decir, a Leopoldo. O Leopold. Como se quiera pronunciar. Y hablando de cojones, estaba su habitación. Estaba por el sótano, creo. Vamos a ver. Por aquí. Vale, por aquí abajo. Perfecto. Vamos a ver. Ahora esto es un puto laberinto, porque hay que ir... A la derecha todo el rato, según entramos. Estaba aquí este hombre que nos decía dónde estaba su habitación, que era esta. A ver. Marek, ¿estás aquí? Sí, mira, aquí está. Con el perrito. Vale. Venga, decimos que sí. ¿Es eso cierto? ¿Ha habido derrotado al perro malvado? Que sí, tío. A ver. Venga, el premio, por favor. Vale. Cuatro manojos de planta recóndita. Vale, pues... Comentaros que, bueno, con este objeto podemos crear una túnica carmesí para Jessica. Y, bueno, este objeto a su vez vamos a entregárselo a Timoteo, chicos. ¿Os acordáis? Timoteo, Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Pues es el tipo que nos intercambia objetos en Villa Urto por otros mejores. Y dicho objeto, es decir, la túnica, pues nos daba opción a conseguir... A ver, que me lío ya para salir... Conseguir un escudo para Yangus, ¿vale? Que es el último para él. Que era el escudo de gran jefe o algo así, si no me equivoco. Que era, como digo, pues el más potente para él. A ver, ya me he perdido. ¿Por dónde coño salgo, tío? Por aquí, vale. Perfecto, bueno. Pues en cuanto se fabrique el arco, chicos, el arco de Bin, pues meteremos la planta recóndita. Vale, la túnica de sabio. Para sacar esta otra túnica, la túnica carmesí. Vale, así que poco a poco vamos a conseguir más cosas. A ver. Lo siguiente que vamos a hacer ya... Sí, bueno, vas a seguir con la historia. Vamos a volver a Neos. Esto era más o menos lo que quería mostraros, chicos, antes de continuar, ¿vale? Con lo cual... Neos, vale. Ahora, bueno, esto es importante. Muy importante, ¿vale? Si no habéis hecho toda la misión del Panteón de los Dragones. Que lo hicimos hace ya bastantes capítulos, pues hacerlo ya, ¿vale? Hacerlo ya, porque de lo contrario, bueno, podréis seguir entrando, pero los jefes que estaban allí no estarán. Es decir, me explico mejor. Al completar todo esto, toda la parte del jefe y demás, que va a venir a continuación, pues... El Panteón de los Dragones hay cambios, ¿vale? Y los cambios son estos. Se pueden seguir entrando, pero... Al final de la mazmorra, pues no estarán los jefes. Y diréis, ¿eso es un beneficio? Pues sí, evidentemente, pero... En cierto modo, recorrer la mazmorra, pues... Sería más reto aún... A ver... Es por aquí, ¿no? Sería más reto, pues como digo, si matásemos a los dos jefes que hay dentro, ¿vale? Porque ya, bueno, prácticamente le quita toda la emoción. Si entramos ahí y no hay nadie, pues... En fin. Eso ya como vosotros veáis, chicos. Yo os recomiendo que lo hagáis antes, ¿vale? Antes de esto. Que si no, os quedáis sin la posibilidad de matar a esos dos jefes. Pero bueno. Como todos se entienden, el Señor High Priest ha desaparecido. Ahora, él está detrás de la diosa. Hay aquellos que intentan hacer aceleraciones espirituales sobre las circunstancias alrededor de su pasión. Pero puedo asegurarles que él murió una muerte natural. Y yo les digo esto. Yo no tengo intención de ser el próximo Señor High Priest. O sea, yo no tengo intención de ser un otro idólico como todos los que hemos tenido que endurecer hasta ahora. Ahora, yo le pregunto a ti. ¿Qué es un rey? Un rey es solo un hombre que nacida en la familia correcta. ¿Eso le daría el derecho de hacer lo que sea que sea? ¿Un soldado demandando tal tratamiento no nunca se toleraría? ¿Eso le daría el derecho de hacer lo que sea? Él nunca estaría permitido escapar de esto. Yo soy un soldado. Nuestro desde el riesgo y sufrido de mi casa. Un comandante como yo no tiene derecho de ser el Señor High Priest. Esa es la creencia de la iglesia. Sí, así que las posiciones de responsabilidad de asesoría deberían ser llenadas exclusivamente por los aristocráticos incompetentes. Sí, así que las posiciones de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Pero yo, porque no tengo una cita de nobilidad en mis veins, todavía estoy aquí, y solo como resultado de nada pero mi propio merito. ¡Solvete mi! ¡Solvete mi! ¡Solvete a nuestros órgano de los líderes de los atlas! ¡Solvete! Así que, tienes una escolha, seguí conmigo, o encontre a tus pecados. Intrusos, nos han pillado, vamos a ver como, como acaba esto, vamos a ver, ¿Guardias?, ¿en serio?, uy, pues pinta mal, eh, nos han acorralado, tío, hostia, una voz, ¿Quién habla? Vaya, nos está hablando el alma de la cría, de la Didi Ave, hostia, tío. Vaya, en resumidas cuentas, es como un ángel que nos protege, ¿no?, hostia, tío. Venga, que sí. Uy, pues está cambiado de la voz, eh. Háztelo mirar, tío. Vale. A ver, que comience el espectáculo, chicos. Deberíamos haber quedado ya, por cierto, el arco de Odín, pero bueno, haberlo fabricado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar, bueno, la estrategia base es la de siempre. Para empezar, pues, vamos a mentalizar con los cuatro, mientras Jessica usa la pandereta. Vamos a ver. Si no, no está a problemas este tipo. No creo, porque era algo sencillo, no muy difícil. Pero bueno, nunca se salió. Vamos a ver. Vale, nos ataca dos veces por turno. Bien, pues teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a darle fuerte. Venga. Vamos a ver. Vale, a un ángelo vamos a usar doble potencia. A Riku. No sé si este jefe, no recuerdo si usaba la ola de energía. Es decir, la que nos quitaba en otros jefes todos los efectos positivos. No recuerdo si este lo usa. Pero bueno, enseguida lo sabremos. Si no lo usa, mejor, pero... En fin. Joder, tío. Hostia, como pega, ¿no? Vale, ahí está. Bien. A ver. Hora de curar. Curar. Vamos a curar con ángelo. Vamos a ver. Puff. Puff. 100 puntos, tío. Hostia. Vale, a ver, porque alguno muere, seguro Ah, se cura, vale, gracias Gracias, majete Y que lástima que ahora Angelo se quite los 100 puntos, tío Con una curación, ha venido bien, evidentemente Porque estamos al tope de vida, pero... En fin Vale, ahora sí Repetimos Jessica, vamos a atacarle directamente Con azote doble Angelo Doble potencia A Jessica, vale Ahí ya está, 1046 Joder No, ¿por qué falla Riku? Vale, mira, por si lo usa Vale Si lo usa Bueno Ese ataque, no pasa nada Vamos a llamar al... Al equipo A Vamos a ver Que nos proteja Ahí está Los golem de piedra Muy bien, a ver si se juntan Va a ser que sí Muy bien Uy, la que te vas a llevar Marcelo La que te vas a llevar Mazin te va a mandar a otro barrio, tío Lo que no me gusta de este jefe Es decir, de nosotros Te imagino En este caso Es que tiene muy poca agilidad Y como veis Es que el jefe Pues aprovecha mucho de eso Nos ataca entre 3 y 4 veces Seguidas Pero bueno Vale, muerto Toma ¿Qué te ha parecido eso? Vale Sin nivel Bueno Ya como era de esperar Pues el nivel Va a costar un montón más Subirlo Pero bueno Vale Paliza con éxito Asegurada Muy bien ¿Y ahora qué? Hola ¿Estás afónico, tío? De nada Oh, nos habla Raptorne, tío Lo que no sé es qué pasa con Marcelo, ¿no? Si muere, no muere Porque Todas las almas que ha controlado Después de ser liberadas Bueno, sus víctimas Morían, si no me equivoco Tal y como pasó con David Con Con Leopold, ¿no? El perro Y ahora no sé si Marcelo morirá Vamos a ver Yes, the time has come For my resurrection Now Complete My revival El perro El perro Gracias por ver el video. 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 Me encanta la mirada de Cíclope, tío. Qué mirada tan... Tan maravillosa y tan... Tan perturbadora a la vez. ¡Pude, tío! ¡Vale! Bueno, vista esta pequeña gran destrucción... Porque, madre mía, la que nos ha dejado solos aquí. Esto parece un desierto ahora. ¡Oh, veo a alguien ahí... ¡Oh, es Marcelo, tío! Sigue vivo. Sigue vivo. Ya no. Venga, ángelos, suéltale, tío. Te lo estás pidiendo como última voluntad. Yo le saltaba, tío. Yo le saltaba, eh, tío. Hostia, encima que le ayudo... ¡Hala! Venga ya, tío. Le suelte y la cojo otra vez. ¡Qué magia todopoderosa es esta, tío! La madre que me parió. ¡Joder! No te despidió toda tu vida. Le tomé la pena de ti. No te dejaré tener todo tu propio camino. Estás decidido... ...me desgraciar más. ¡Tú! ...me desgraciar más de diez años. Es más de diez años hace que me llegué a la abbe, perdiendo mi familia. Y tú eres la primera persona que me hablé. No tenía nada. No familia, no hogar. Estaba todo solo y no conocí a nadie en la abbe. Tú eres amable conmigo. Just for those first few moments. As soon as you found out who I was, it changed everything. But... I never forgot that moment of kindness. You will regret the day you saved my life. Bonitas palabras, ¿no? Para alguien que te salva, tío. Eh, te he salvado. You know, I really don't... Nah, lo lamentarás. Do your worst. You can't hurt me anymore. A ver, apartaos, que llega el moribundo. Maldito Marcelo, tío. Oh, un anillo. ¿No es tu anillo? ¿Tu anillo templario? Es tu. No significa nada para mí ahora. Vale, pues para nosotros, si no lo quiere. ¿Vas a solo dejarlo de ir? Él es realmente malo. Nah, ¿qué más da, Jessica? Le ha salvado, ¿no ha querido? Pues... Hay algo en su futuro. En fin. Veamos a ver qué... Qué pasa ahora, chicos. Hay cambios, ¿vale? Ahora diré unos pequeños cambios que se han producido... Tras esta... Estas secuencias. Todo lo que hemos visto después de matar a Marcelo. Bueno, al malvado de Raptorne. Mejor dicho, a su alma. Vale. Este anillo, por cierto, a ver... Podemos mirarlo, porque como veis... Es equipable, ¿vale? Es el capitán de los templarios. Vale, antes pertenecía a Marcelo. Lo equipamos. Vemos que ataque... Bueno, no está a 10. Tampoco es que sea... Bueno, realmente útil, porque... A estas alturas hay accesorios mejores que este, pero bueno. En fin, lo dejamos ahí, vale. Bueno... A ver. Sí, la Isla Sagrada, pues, ha ido toda la mierda. Evidentemente, aquí ya no hay... Ni moscas, tío. Aquí no habitan ni las moscas. Vamos a ver. Vamos a utilizar... Por un casual. A ver si encontramos tesoros, pero... No. Vale. No hay nada. Bien. A ver. Vamos a empezar a hablar con la gente, a ver quién nos cuenta, ¿no? A ver. A ver. Hay muchas preguntas aquí que hacerse, muchas incógnitas sin resolver, que se van a resolver, por supuesto, en los últimos episodios. Con últimos episodios, quiero decir, chicos, que sí, estamos cerca ya de llegar al final, ¿vale? Pero, no obstante, esto no quiere decir que la serie se vaya a acabar, porque... Le quedan al menos entre 10 y 15 capítulos aproximadamente, ¿vale? Contando con todo lo que nos queda. Que van a ser misiones secundarias. Básicamente, el tema de historia, pues, es una parte, si no me equivoco. Pero, el tema de mazmorras y tal, pues, nos quedan... Nos quedan 5 mazmorras, si no me equivoco. Las cuales son súper difíciles, pero bueno. Las haremos en los... Los siguientes capítulos. Vale, visto que aquí no hay nada, pues, vamos a salir. Y, como os decía, ¿qué cambios se han producido ahora que... Neos ha sido destruida? Pues, son los siguientes, chicos. El primer cambio, como os he dicho antes, es que ahora, en el Panteón de los Dragones, pues... Al entrar, el... Al final de la mazmorra no hay nadie, ¿vale? Es decir, los jefes que vencimos, en su momento, pues, no estarán. Chicos, vale, os quitáis ese peso de encima. Si queréis recorrer ahora la mazmorra, pues, podéis hacerlo... Sin luchar contra esos jefes. Pero bueno, como os he dicho, el reto es... Básicamente este, ¿vale? Entrar ahí y luchar con los jefes. Porque, realmente, la mazmorra en sí es muy fácil recorrerla. Ya lo visteis. Pero bueno. Si queréis entrar ahora, podéis entrar. Coger todo lo que cogimos y... Sin luchar con el jefe, ¿vale? Y, más cambios que se han producido ahora en Bacará. Esto es poco importante. No tiene tampoco mucha importancia. Ya es un detalle insignificante. Pero en Bacará, pues... Hay un monstruo nuevo. ¿Qué ha aparecido? Vamos a mirarlo, de hecho. Vamos a volver allí. Bacará. Como me equivoco, debe estar ahí ya... Sembrando el caos. Vamos a ver. Y comentaros ya de paso que el casino estará ahora abierto, ¿vale? Es decir, nosotros ya lo abrimos en su momento cuando completamos la misión del... De precisamente el Panteón de los Dragones. Pero ahora... Si no habéis hecho esa misión, pues ahora el casino está abierto, chicos, ¿vale? De lo contrario, si no hiciste esa misión... Del Panteón... Panteón de los Dragones... Pues el casino estará abierto ahora. A ver. Debe estar el tipo este por aquí cerca. Pululando. Es un tipo de monstruo. Que estaba aquí en... En la fuente esta. Pero debe ser que no. ¿O nos falta algo por hacer? O directamente no aparece, tío. Bueno, es igual. A ver. No, mira, mira, mira. Aquí está, mírale. Ahí está. Lo sabía yo, ¿no? Que este estaba aquí. Está ahí pataleando. A ver. ¿Qué pasa? Calamar, ¿os están molestando estos dos hombres? A ver. ¿Quieres luchar contra el Calamar real? Sí, ¿no? Vamos a darle su merecido. Venga. A ver. Bueno, a estas alturas un combate normal y corriente, ¿vale? Eso sí, tiene bastante vida. A diferencia de un monstruo normal, creo que supera los mil. Mil de vida, pero bueno. A estas alturas ya no creo que cueste mucho matarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. ¡Suscríbete! No muere, como decía, tiene vida Lo que más destaca en vida Porque en ataques, como veis, es muy cutre Muy simplón, apenas nos quita vida Con lo cual aquí Para que nos mate, súper difícil Venga, muérete ya, tío Vale A ver ¡Hey! ¿Pero qué? Pero, si se ha salvado, tío, ¿no? ¿Qué? ¿Seguernalos con fichas, tío? ¿Esto qué es el Monopoly? ¿200 fichas? Están comprando nuestro silencio, chicos Con fichas, eh, pues... Pues no Venga, que sí Venga, tengo cerca de 40.000 fichas Pero no me llega, tío Venga, 400 Gracias Bueno Un puño ahí con más de fichas Nunca viene mal, ¿verdad? En fin Vale, esta es la recompensa, básicamente Por matar a este Pero bueno Aquí ya no hay mucho más que hacer, chicos ¿Vale? Con lo cual, tened por cuenta lo que os he dicho ¿Vale? Antes de hacer esto, aseguraos bien Que queréis hacer el Panteón de los Dragones Con todo Con jefes incluidos, ¿vale? O, dicho de otra forma Eh... Bueno, aceptando la misión de Lucro y fortuna La... En la mansión de aquí Abriréis Este Panteón Como ya lo hicimos, básicamente Pero bueno Lo hagáis o no lo hagáis Ahora vamos a ir al siguiente Al siguiente punto Que va a ser opcional también Por supuesto Pero va a venir muy bien Para que Yangus obtenga Un arma muy buena A ver Aunque no sé si Desde aquí se podía ir Vamos a ir a la Guardia de Rubí Pero no se puede ir desde aquí Tenemos que ir Desde Villahurto A ver Vale Ya que estamos aquí Por cierto Vamos a guardar, ¿no? Vamos a aprovechar Y vamos a A salvar la partida, chicos Queda poco capítulo Pero bueno Me quiero asegurar Antes de cortar Que el... Lo que llamamos de episodio Se quede guardado Por lo que pueda pasar ¡Oh! Mira, ha pitado El Pote Por fin, gracias Vale Que sacamos ahí A ver Arco de Odín Perfecto Estupendo A ver Arco de Odín Equipable Bueno, para Angel Evidentemente Arco de potencia Extraordinaria Con una capacidad Divina para la devastación Vale Vemos Ataque Sube 5 puntos más Que no son muchos Pero teniendo en cuenta Que tenemos Con Angelo La mejor espada Puesta con él Pues Que suba más ataque Ya es considerable Un arma, chicos Que sea más potente Que saque la espada Así que La dejamos puesta Vale Pasamos de Bueno, espadas A arcos Con Angelo Habrá que subirle Esa destreza a él Pero bueno A lo que hemos venido Venga Vale Vale Perfecto Pues ahora sí Vamos a Villahurto Chicos Y desde allí A la guarida de Rubí Vale Este es otro cambio No lo he comentado Pero bueno Más o menos Lo dejo Lo dejo claro Que este arma Que vamos a recibir ahora Pues Es otro de los pequeños cambios Que se producen Tras vencer a A este jefe ¿No? O mejor dicho Tras la destrucción de Neos A ver Villahurto Vale Veamos Abre el tigrecillo Guíanos Hacia la guarida Vamos a ver Por aquí Oh Hay combate Este por medio Vale Todo recto Me está pareciendo Muy raro Fijaros Que el juego No se cuelgue Es decir Que no se bloquee Porque no sé Si es cosa del juego O no Pero Hay veces Cuando llevo mucho tiempo Grabando El juego se cuelga Y no sé Y no sé Y no sé Eso va a pasar ahora Espero que no Porque me jodería Bastante La verdad Por eso He guardado Vale Para evitar esto Me está sorprendiendo Que nos lleve Todavía Vamos Que no se cuelgue De momento Vale Aquí es Perfecto A ver Si Ya estamos En lo más alto A ver Que no se cuelgue 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 Hola Ruby, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Que me dice que estáis sentada, ¿eh? Sí, así es, vamos a aplastar una mosca ¿En tu opinión? Ha causado furor en el mundo, tío, y en su opinión es mala persona, ¿eh? Hostia A ver Uy, uy, ¿eso es para mí? Uy, 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 ¿eso es para mí, tío? ¿En serio? Mayal de furia Madre mía, tío, con esto aplastamos un tanque, hostia puta Vale Mayal de furia Eh, bueno, he de comentaros que esta arma es devastadora, ¿vale? Vemos que tiene 93 de ataque Y, bueno, no está relacionada con ninguna destreza, chicos Eh, a ver, porque Baja, ataque Bastante ataque Vale, la única diferencia que yo veo posible para que esta arma sea efectiva y potente es que ataca a todos los enemigos O en su defecto, creo que era a objetivos múltiples, ¿vale? Es la única arma que puede hacerlo, de hecho Porque no hay otra que pueda atacar de forma individual, pues, a objetivos múltiples Y como digo, tampoco está relacionada con destrezas, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto conviene equiparla Porque baja bastante ataque De momento no, vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí, venga Bueno, aún así quería conseguirla Para que supieseis que se puede sacar de aquí, ¿vale? Con lo cual ya Vámonos, que no hay mucho más que hacer Vamos a ver Eh, vamos a volver a Argonia Vamos a ver Argonia, ¿por qué? Os preguntaréis Bueno, otro de los pequeños cambios que se han producido Es que en la feria de Argonia, pues, está ahora en otro sitio, ¿vale? Está dentro del templo, si no me equivoco De hecho, se puede ver que aquí no hay nada No están los puestos Cosa que ahora están dentro del templo Si no me equivoco, vamos a echar un vistazo A ver si hay algo nuevo Creo que sí, hay algo nuevo para comprar, pero En fin, tampoco nada Nada que se pueda destacar, que digamos Pero bueno, es curioso, ¿no? Este pequeño cambio A ver, no puedo entrar porque es de noche, tío Joder Bueno A ver Nada Para entrar al templo hacía falta ir de día Bueno, no pasa nada Eh, comentaros otro de los pequeños cambios Eh, que se producido aquí Se ha abierto una nueva mazmorra, chicos Aquí en Argonia, ¿vale? Que está justamente, bueno, subiendo por las escaleras Llegando a Una de las casas que está más arriba Pues llegamos a un Una caseta, por decirlo así, ¿no? En el cual hay un espejo Dicho espejo nos puede llevar a Una mazmorra llamada El laberinto de los trolls Si no me equivoco era así Creo que era esta puerta Ejito con esta mazmorra Porque es difícil de De hacer, eh A ver, creo que era A ver, era aquí Vamos a ver Tenemos que ver un espejo Si el espejo está aquí Espejito, espejito ¿Dónde estás? A ver No, por aquí salimos A ver No Sé que está aquí porque Fijaos que la música desaparece No hay nada Vale, hay que hacer algo antes Vale, ya lo diré, chicos Vale, porque Bueno, evidentemente Esta mazmorra Pues quiero hacerla ¿Y dónde cojones estaba el espejo, tío? Sé que estaba aquí Pero no sé si antes había que Hablar con alguien Me parece que sí Pero esto ya no está Una pista, ¿vale? Que no haya música No significa Que se quite de casualidad Pero bueno, ya Lo investigaremos más a fondo Esa mazmorra A ver, igual es aquí, ¿no? Aquí arriba, a ver Mira, mira, mira Aquí está Chicos, ¿veis? Este es Este espejo es Vale, no le voy a tocar Porque no sé si al entrar Luego se puede volver Y bueno, si es el caso Que no se pueda volver Pues Ya estamos en un problema Porque no quiero hacer La mazmorra esta ahora, ¿vale? Con lo cual No voy a entrar Ya sabéis dónde está Su localización La mazmorra esta Vale Y bueno, pues Vamos a ver No sé si entrar al templo Esperar a que se dé O ya directamente cortar Chicos Creo que sí, ¿vale? Vamos a A guardar por última vez Espera, no, no No sin antes Me falta algo Saber yo que me olvidaba De algo Vamos a Hemos dicho de ir antes Al castillo de Mini Antes de cortar el capítulo Vale Venga A ver Si Mini no está algo Vamos allá Hola Mini ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? A ver Te traigo tus preciadas Mini medallas A ver 98 Uff Estamos a punto De alcanzar el máximo Chicos Es que son Son 110 Nos quedan 12 Nos da esto Yelmo real de metal Por entregarle 90 Vale Último yelmo Ahora veremos Qué efecto tiene Y nos da otro Otro más Ah no Nos queda uno Tío Una medalla What? Mini Damelo ya Tío ¿Qué te cuesta? Por una puta medalla ¿En serio? No está Un corpiño descarado Al darle una Una medalla más Joder Sí Emocionante es que me hubies Has dado Este corpiño Sin entregarte La medalla que nos queda Bueno No pasa nada A ver Hemos obtenido El yelmo real de metal Que está puesto con Vale Con Riku Perfecto Equipable Para los cuatro Si no voy mal A ver Sí Vale Uno de los yelmos Más potentes Chicos No está más defensa Para todos Pero vamos a equiparle Un Riku Venga Vale Equipar Perfecto Bueno Pues Cuando se consiga Otra medalla más Pues vendremos aquí Para que nos dé este Último objeto O el penúltimo Muy bien A ver Vamos a guardar Chicos Directamente Vale Ya Voy a cortar El episodio Que ya Bueno Está siendo muy largo La verdad Aunque lo hemos pasado muy bien Hemos visto muchas cosas hoy ¿No? La verdad Venga la capilla Mi lugar Favorito del juego Muy bien Muy bien Bueno pues esto ha sido todo Chicos Por el episodio de hoy Espero que os haya gustado Próximamente Más capítulos Iremos haciendo poco a poco Lo que nos queda Vale Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos Y hasta la próxima Gracias a los que nos queda